Nos encontramos con el Dr. Felipe Cantú Garza, él es el director del Instituto de Medicina Avanzada que nos va a platicar sobre los mitos y las realidades de la cirugía gástrica. Doctor, gracias por recibirnos aquí en su consultorio. Gracias, muy amable. Platíquenos, doctor, existen diferentes tipos de cirugía gástrica, ¿qué es lo más nuevo que hay hoy en día? Bien, en la ciencia que es la reducción de peso, existen lo que son los métodos tradicionales como algunos medicamentos, seguir alguna dieta con nutriólogo, dietista y ejercicio, actividad física. Los métodos quirúrgicos que es a lo que nosotros nos enfocamos, está indicado en pacientes que tienen cierto sobrepeso que le llamamos nosotros índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la estatura que va aunado con enfermedades, es decir, el sobrepeso que tenga también el paciente hipertensión o presión alta o diabetes o problemas de columna, problemas de reflujo, problemas que le falta el aire durante la noche que están en el sueño o pacientes que no se pueden embarazar, que se llama infertilidad. Esos pacientes tienen una indicación quirúrgica para que bajen de peso y que tengan una mejor calidad de vida para que puedan controlarse y en algunos casos curarse de sus enfermedades. Ahora bien, a tu pregunta de qué métodos son los más nuevos o qué es lo que estamos haciendo actualmente. Los abordajes que hacemos quirúrgicos los hacemos por incisiones muy pequeñas, que son cicatrices muy pequeñas, de 3 a 5 milímetros, dos o tres incisiones de esa longitud en el abdomen y podemos hacer una colocación de una banda gástrica, que es decir, poner una forma de un cinturón en la parte de arriba del estómago y también otros procedimientos que se llaman manga gástrica, que es resecar el 70 o el 80% del estómago y en esa parte del estómago que hacemos la resección se producen muchas hormonas del hambre. Otros procedimientos que hacemos para pacientes que tengan diabetes mellitus, que tengan azúcar, como comúnmente se dice, les hacemos un procedimiento que se llama bypass, que es quitar o hacer un estómago pequeño y conectarlo directo al intestino y en eso mejora mucho las cantidades o los niveles de azúcar que tienen la sangre de estos pacientes. Existen otros procedimientos no quirúrgicos que se llaman endoscópicos. Por medio de un tubito, por la boca, en el esófago y al estómago, introducimos un balón, un balón de silástic, que es un plástico especial que se puede utilizar dentro del tejido humano, que ocupa dos terceras partes de la cavidad del estómago, teniendo los pacientes una sensación de plenitud o de saciedad o de que estén llenos, con menos cantidad de alimento, esto se deja por unos seis meses y después se tiene que retirar. Al haber cambiado mentalmente el paciente, su hábito alimenticio y su estilo de vida, ese paciente tiene que seguir bajando o estabilizarse. ¿Quiere decir que en base a la patología del paciente es que se escoge el procedimiento? Definitivamente. Aquí en el Instituto de Medicina Avanzada individualizamos cada caso. Cada caso se estudia, aparte, por eso tiene una indicación individual, personalizada, cada paciente, porque cada paciente tiene sus gustos alimenticios, sus horas de comida, sus actividades físicas son distintos. Y también, de acuerdo a las edades, a las enfermedades que tenga el paciente, también es qué indicación o qué vamos a recomendarle, qué tipo de procedimiento, y también si tiene cirugías previas el paciente. Son muchos factores los que tenemos que tomar en cuenta para poder elegir qué procedimiento es adecuado para el paciente. Doctor, hemos escuchado en la radio y en algunos otros medios testimonios de gente que ha dicho que usted los ha curado de la diabetes después de la cirugía que les ha practicado. Sí, a partir de hace 5 o 6 años se ha descubierto científicamente que estos procedimientos que antes se creían que nada más era para bajar de peso, actualmente se sabe que no solamente son para bajar de peso, sino para controlar enfermedades, no solamente al bajar de peso el paciente. Se ha descubierto que, por ejemplo, en el procedimiento de manga gástrica que quitamos el 80% del tejido del estómago y dejamos un estómago pequeño en forma de tubo, al quitar ese exceso de estómago, mejoramos la producción de insulina del páncreas. Es decir, el paciente que tiene diabetes, es decir, que tiene el azúcar alta, su páncreas, que es un órgano que está atrás del estómago, deja de producir insulina. La insulina es una hormona secretada por el páncreas para agarrar esa glucosa o ese azúcar que nosotros comemos, ya sea en forma de harina o en forma de azúcar, y meterlo a las células. Al no haber insulina, no puede agarrar la glucosa y anda circulando y a la larga estos pacientes tienen problemas con la vista, con el riñón, vasculares, etc. Entonces, nos dimos cuenta que con estos procedimientos se empieza a bajar el azúcar mucho antes que empiecen a bajar de peso los pacientes. Por eso es un procedimiento que ayuda mucho al metabolismo. Sin embargo, es muy importante que el paciente después de la operación siga todas las indicaciones que les da el médico, ¿no? Sí, exactamente. Como le digo a mis pacientes, no es operar por operar. La operación es solamente el inicio. Es el motivante, es el detonador de un cambio de estilo de vida. El paciente después de la cirugía tiene que estar consciente de que si no hay cambio de estilo de vida, y a eso le llamo desde actividad física, horas de sueño, cómo masticar, cuánto servirse, cuánto llevarse a la boca, con qué bebida acompañar al alimento, y la calidad del alimento, no va a funcionar ni a corto ni a mediano en el largo plazo, que es lo que queremos. Entonces, al paciente, siempre les decimos que esto es un trabajo de equipo. Desde que llega y después de la operación, no solamente lo damos de alta. Este paciente se queda con nosotros para que tenga un abordaje multidisciplinario por medio de internistas, cardiólogos, endocrinólogos, nutriólogos, personal de actividad física, psicólogos, para poder tener, no solamente que baje de peso el paciente, sino que baje sanamente, que se vayan corrigiendo sus problemas metabólicos, porque hay pacientes que pueden ir bajando, pero pueden tener caída de pelo, pueden tener anemia, porque comen menos, pero la misma comida chatarra que comían antes. Entonces, tenemos que comer, sí, menos cantidad, pero mejor calidad. Y vitaminado también. Exactamente, con sus suplementos. Doctor, porque también tenemos entendido que hay casos en los que el paciente sigue comiendo mal y el estómago puede volver a crecer. Dentro de los primeros seis meses, en este caso del procedimiento de manga gástrica, que es lo que tarda en cicatrizar un 80% del tejido, si el paciente toma refresco, que hace que se distiende la cámara gástrica, si come rápido, si no mastica, o sigue los mismos hábitos de antes, puede llegar a crecer un 10, un 20, un 30% del estómago, no el 100% que tenía antes, pero al comer exceso de carbohidratos, o exceso de grasas, o refresco con gas, va a hacer que se vacíe muy rápido el estómago y que tenga hambre el ovulín. Muy bien. Doctor, a su experiencia, ¿cuánta gente lo hace más por estética que por salud? O viceversa. Mira, a nivel mundial, el 80% de los pacientes que operamos son mujeres, y son mujeres jóvenes. Muchos pacientes lo buscan por estética. Yo lo veo, y la comunidad científica, que no solamente es por estética. Existe también una enfermedad que se llama psicosocial. El sobrepeso en los pacientes que no tienen alguna enfermedad les afecta socialmente. Pacientes adolescentes, ahorita existe mucho el bullying. Pacientes adolescentes que me dicen, sus papás es que no quiere salir, sale mal en la escuela, no quiere ir a la escuela. Y cuando empiezan a bajar de peso, mejoran las calificaciones, socializa mejor el paciente. Pacientes de mayor edad, tienen mejores relaciones laborales, interpersonales, familiares, sociales. Y quiera o no, si uno lo puede ver por estética, es una enfermedad, realmente. El no interactuar, el sentirse rechazado socialmente, personalmente, con la pareja, eso también es un problema mental. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia? La experiencia con mayor satisfacción es ver el resultado de los pacientes. Y eso lo vemos día con día. No hay mayor satisfacción para mi personal, para mi staff, para todo el personal que nos involucra como equipo, que ver al paciente, no solamente que baje de peso, que venga y que nos dé las gracias por tener una mejor y sana calidad de vida. Porque muchas veces lo vemos, bueno, sí, mejora la diabetes, mejora la hipertensión, pero nosotros lo medimos en calidad de vida. Han venido gente, no solamente de Texas y de Tamaulipas, sino han venido de Nevada, de Nebraska, de Michigan, de Nueva York, de Florida. Tenemos muchos pacientes. Han venido pacientes de Canadá, tenemos pacientes de Hong Kong que han venido a operarse aquí a Reynosa y de toda la República han venido también. Contamos desde el 2007, 2008 con el primer equipo de alta definición en todo el país, lo tuvimos aquí en Reynosa para hacer estos procedimientos con una mejor visualización y nitidez con la camarita que metemos adentro del abdomen. Y ahorita, actualmente, hemos dado muchos pasos en cuanto al avance de mínima invasión que en algunos casos, que así lo permite, ya no hacemos dos o tres incisiones en todo el abdomen, sino solamente hacemos la cirugía a través del ombligo sin cicatriz. Doctor, ¿cuál es el procedimiento desde que un paciente viene a solicitar informes aquí a la recepción? Bueno, hay una serie de pasos, es un protocolo que ya está estandarizado en el cual se tienen que hacer exámenes de laboratorio porque necesitamos ver cómo está el hígado, el páncreas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, cómo está el azúcar, cómo está el riñón, necesitamos una radiografía, entonces tenemos que ver cómo está el corazón, cómo están los pulmones, el electrocardiograma, el funcionamiento del corazón, tiene una visita con el internista o con el cardiólogo para una evaluación preparatoria y las visitas con la nutrióloga, con el psicólogo y conmigo personalmente para explicarles que no existe la cirugía milagrosa, que no existe la cirugía mágica, ni la pastilla mágica, ni el jabón, ni la faja, ni lo que vemos en la tele. Esto es disciplina y si uno quiere hacerlo tiene que estar motivado y aquí tiene las puertas abiertas. Dependiendo de los resultados, si es un paciente de bajo riesgo se toma una o dos semanas, si es de alto riesgo mejoramos las condiciones tanto de la presión arterial, o del azúcar y eso puede tomar de dos a tres o cuatro semanas. ¿Por qué razón? Porque para poder nosotros tener esta buena tasa de satisfacción y de éxito en nuestros pacientes tenemos que llevar a nuestros pacientes a que el procedimiento sea de bajo riesgo. Hace unos momentos mencionaba estos procedimientos de banda gástrica, manga gástrica, aplicadura gástrica, ¿cuál es lo más nuevo? Todos los procedimientos los hacemos por tres o cuatro incisiones. Lo que más hacemos por ser de menos riesgo y de buenos resultados es la manga gástrica y más nuevo, más nuevo es esta manga gástrica sin incisiones, sin cicatrices, solamente por el ombligo. En las próximas semanas vamos a traer algo más nuevo para otro segmento de pacientes con poco sobrepeso o con mucho sobrepeso y que queremos bajarle algo al riesgo y después operarse que es un balón pero que es digerible que acaba de ser aprobado aquí en México en el cual uno lo deglute y por medio de la risa X vemos que ya está en el estómago y por medio de un catéter en el que está o una manguerita muy delgada lo inflamos. Entonces no hay necesidad de hacer endoscopía para poner este balón. Se queda aproximadamente tres meses y después de estos tres meses lo retiramos. Si bajó bien el paciente y después se quiere operar adelante. Si tiene poco sobrepeso hay que seguir con esos buenos hábitos. Doctor, los colaboradores que tiene usted a su cargo, el equipo de médicos que lo apoya ¿es gente muy preparada? Muy preparada tanto así que en nuestros casos como el internista y los cardiólogos valoran el paciente minuciosamente. Tenemos dentro de nuestro staff al doctor Marco Cantú que es anestesiólogo que se especializa en el manejo del dolor del paciente después del procedimiento y una de las cosas que nuestro anestesiólogo a diferencia de otros hospitales que maneja medicamentos que hacen que el paciente se despierte después del procedimiento sin necesidad de que le falte el aire o que le falte oxígeno porque estos pacientes por el mismo sobrepeso pueden tener alguna complexión anestésica y con nosotros no ha sucedido gracias a esos medicamentos que nada más los tenemos aquí en nuestra institución medicamentos fuertes para el dolor sin necesidad a que el paciente llegue a tener mucha náusea o llegue a perder la conciencia es decir no solamente es operar el manejo del paciente es desde antes de la operación durante la operación y después de la operación durante su estancia hospitalaria contamos también con un equipo de endoscopistas gastroenterólogos y médicos familiares y generales que nos asisten durante el procedimiento y le están dando seguimiento al paciente que esto es esencial desde que termina la operación ¿cuánto tiempo pasa para que el paciente ya se levante por su propio pie? pasa alrededor de 2-4 horas y empieza a caminar si es el procedimiento de banda gástrica se puede ir el mismo día a su casa si es manga gástrica se va al día siguiente si es bypass se queda 48 horas en el hospital y si es balón también se va el mismo día a su ambulatorio es usted egresado por el tecnológico de Monterrey y por la Universidad de Texas hace ya algunos años cuando todavía estudiaba ¿se imaginaba que iba a poder ayudar a tanta gente? nos entrenamos para esto esto ha sido gracias a Dios exponencial no solamente en el número de pacientes sino en el nivel de satisfacción teníamos el entrenamiento sabíamos lo que llevamos a hacer caímos en un hospital donde tienen la mejor tecnología y aquí en nuestro instituto nos ha ayudado a que por medio de nuestro equipo seamos una simbiosis es decir que sea un trabajo real de equipo y eso no solamente con el entrenamiento personal sino con la ayuda de todos los colaboradores nos ha ayudado a tener éxito algo que quiera agregar que se nos pudiera estar escapando mencionarse mencionarle bien importante a las personas a la gente al público que existen algunos procedimientos que se venden como mágicos como milagrosos no existe tal cosa si existiera la pastilla milagrosa para quitar el hambre no existieron las cirugías si existiera el jabón o la faja milagrosa no estaríamos haciendo esto los aparatos de ejercicio funcionan pero solamente si los hacemos ok yo sé que la vida actual por poco tiempo y por tener al alcance alimento de mala calidad pues no tenemos el hábito que nosotros quisiéramos yo los invito a que el paciente que dice bueno ok tengo miedo a hacer un procedimiento también contamos con nutriólogos en cual puede dar la valoración el seguimiento sin necesidad de cirugía ok en algunos casos para que se den cuenta de tantas cosas que desconocemos de los menús de comida rápida de los menús de los restaurantes de cadena si existe comida saludable y con buen sabor solamente que a veces tomamos malas decisiones doctor pues gracias por esta entrevista gracias por habernos recibido por su hospitalidad de siempre él es el doctor Felipe Cantú Garza el director del instituto de medicina avanzada el único doctor certificado para realizar las cirugías gástricas vuelvo con ustedes